Amigos de Zona Franca, pues gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque de información. Aprovecho para saludar a nuestro compañero, amigo, casi hermano, gemelo, Luis Omar Morales, nuestro colaborador, quien va a ayudarnos a hablar de temas importantes también de los que saben cómo fue el Final Four de Volleyball y el Juego de Estrellas, Luis Omar. Bienvenido, ya saludaste a Javier también. Ahí se quiere cruzarme. Aquí andamos otra vez. Bueno, pues precisamente comenzar con la parte del Final Four de Volleyball que se vivió este fin de semana en el domo de la feria, donde la selección mexicana no le fue tan bien, digámoslo así. Sabemos que el trabajo que viene haciendo la selección ha sido importante en los últimos años regresando a Juegos Olímpicos, pero el nivel no se adquiere de la noche a la mañana. Los europeos llevan años, años de trabajo por delante. Y bueno, la selección mexicana, aunque hizo un buen esfuerzo, pues sí se quedó un poquito corta desde mi punto de vista. No sé qué opinar, Luis Omar. Sí, bueno, antes que nada hay que dejar bien en claro esa parte. Sin ser conformistas, hay que decir que el nivel de la selección mexicana es inferior al que se tiene. Incluso en Estonia, tal vez un país en Europa sin tanto desarrollo en el voleibol, aunque bueno, a final de cuentas terminó como el campeón. Pero pues tanto, incluso en el tema físico, en la propia anatomía del jugador, pues los jugadores europeos, pues vimos a un alemán, a Brom, el número 8, que pues sobrepasaba fácilmente los dos metros, incluso la propia afición mexicana, cuando se lo encontró en los pasillos del domo afuera, cuando terminó el torneo, pues se quedaba sorprendida al ver un jugador con esa altura. No necesitaba ni brincar para pasar la grabada. Ya nomás alzaba la mano y ya. Levantaba los brazos y sobrepasaba la red, ¿no? Con el punto de los dedos. Yo creo que ni las abejas que juegan en el domo tienen tanta facilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que voy es esa parte, ¿no? Si bien sí México sabía que era un torneo complicado, me parece que tenía pocas posibilidades, siendo realistas, de hacer algo más. Me parece que México cumple. ¿Por qué? Porque si bien los dos partidos también los perdió tras hacer odio batalla, la cara que le vimos al equipo mexicano, sobre todo en el tercer set contra Alemania, pues es la que se quiere del equipo, ¿no? Hay que también saber que México tenía un par de ausencias considerables, como el caso de Tomás Aguilera y Carlos Guerra. Tenía un par de jugadores jóvenes, prácticamente todavía universitarios. Entonces, esto también significa que México está en esa transición, después de, digamos, no el fin de una era, pero sí la culminación de un proceso como lo fue llegar a Río 2016. Y ahora está en ese, en un nuevo proceso para tratar de posicionar al voleibol mexicano en el plano internacional. Que es el verdadero reto, ¿no, Javier? Que se le dé el seguimiento, precisamente, porque luego llega una generación que te da un logro como este de llegar a Juegos Olímpicos, y se acaba, se van y ya. O sea, ya nadie le... Se fue el máximo logro y fue el agregado, ya nadie. Sí, ya se fueron y qué bueno, qué bueno que llegamos a Juegos Olímpicos. Hoy nos vemos dentro de otros 30 años, porque no se les da el impulso, no se les lleva, bueno, ahora están compitiendo a nivel europeo, pero faltan esos seguimientos, ¿no?, en este tipo de deportes. Fíjate que esos 30 años que, no sé si los dijiste en broma o si los dijiste con conocimiento de causa, pero prácticamente son 30 años de generación en generación que se ha logrado regresar a Juegos Olímpicos. Prácticamente desde la década de los 70s, no tenía el voleibol mexicano una participación internacional a nivel olímpico. Estamos hablando de un deporte que, extrañamente, tiene un gran arraigo en nuestro país. ¿Por qué? Por su facilidad para poderse practicar. Vamos, realmente, lo que es el voleibol y el básquetbol son los dos deportes que a nivel escolar se practican más. Aparte del fútbol, que por afición, evidentemente, sabemos que es preponderante en México. Pero la selección mexicana de voleibol creo que mostró, como ven, lo decía Luis Omar, momentos de lucidez impresionantes, sobre todo en el partido por tercer lugar con Alemania. Veíamos una selección mexicana muy aguerrida, que regresaba en momentos importantes del partido, que tal vez trabajaba e incluso manejaba cada tramo, cada metro de su cancha, los jugaba con mucha soltura. O sea, desgraciadamente no alcanza. Y no alcanza porque estamos viendo a una selección mexicana en una etapa, evidentemente, de transición, pero con jugadores que deben de tener mayor fogueo, que deben de tener mayor facilidad para poder enfrentar ese tipo de torneos. Oye, que finalmente los estonios, además de despacharse a México, pues terminan llevándose el Final Four del fin de semana también con España. Un equipo fuerte, los españoles vencieron con autoridad a los alemanes, pero bueno, al final me parece que la parte física sí terminó influyendo mucho por parte de los estonios. El desempeño de un jugador de apellido Beno, que un saque potentísimo, fue todo un problema para los españoles poder derrotarlos, para poder plantarle ahora sí que cara a los estonios. Y bueno, al final de cuentas, ellos son los que suben al grupo 2 del voleibol mundial. Ahora vamos a esperar a México, que es lo que va a hacer a continuación, para mantener precisamente, para continuar con ese trabajo que se vino haciendo. Sí, fue Oliver Beno, quien terminó como el segundo mejor anotador de la selección de Estonia en la final con 12 puntos. Y el mejor fue Ardo Crick, quien junto con Andrit Aganitz hicieron 5 bloqueos que representaron, por supuesto, puntos para la selección de Estonia en este juego. Y lo más importante para la selección de Estonia fue, sobre todo, el segundo set, en donde, bueno, terminando el primer set, España llegó hasta arriba 19 puntos contra 13, a 6 de distancia. Es decir, los españoles estaban perfilando para llevarse el primer set. Sin embargo, remontaron los estonios y se llevaron el primer periodo 25 puntos contra 22. Es decir, pues prácticamente anotó poco más de 10 puntos Estonia y solamente permitió 3 de España. Así se llevó el primer set. Y en el segundo, pues de inicio a fin, también los estonios se lo llevaron. A final de cuentas, el parcial fue 25 a 16 y coronaron con el tercer set 25 contra 21. Como que los estonios se relajaban, ¿no? En los terceros sets, yo creo, en el dominio. En los dos segundos sets de los dos partidos fueron imponentes, tanto contra México como contra España. Y en el tercer set se complicaron un poquito en los dos partidos. No sé si ya relajándose un poco, pero sí fue muy importante el trabajo defensivo que estuvieron haciendo. Los bloqueos en la red demostraron que son una selección que puede estar en un grupo elite del voleibol. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos en los próximos años. Fueron 13 bloqueos los que tuvo Estonia en este partido contra España. Lo que significa, pues, esa autoridad que demostró, ¿no?, por encima de la red del equipo de Estonia. Que a final de cuentas... La pasión técnica. Exactamente. Y a final de cuentas, sí resulta ser, me parece, una sorpresa porque Estonia no tenía, insisto, no tenía tanto desarrollo. Si bien en la fase previa también ganó cinco de los seis partidos, igualmente que España y Alemania. España y Alemania tienen prácticamente cuatro o cinco años en esta división en la Liga Mundial. Y ya habían disputado Final Four. Entonces, me parece que ahí está la virtud del equipo de Estonia. Que siendo su primer año, pues, no se hizo chico la selección. Y, pues, a final de cuentas, el próximo año ya disputará el Grupo 2. Pues, ojalá que tengamos más eventos así de voleibol. Se vio buena participación por parte de la afición. Y, bueno, esperemos tener más eventos así mundiales, ¿no?, en la ciudad. Y, bueno, un evento que también fue, pero... Bueno, antes de terminar lo del voleibol, quisiera señalar lo que respecta a la selección mexicana. ¿Qué sigue para la selección mexicana? Va a haber una Copa Panamericana en agosto próximo. Y el objetivo a corto plazo va a ser en septiembre. El Norseca, que va a ser ahí, va a disputar exactamente... Van a ser cinco lugares para la Copa del Mundo de 2018, que va a ser en Italia y en Bulgaria. Entonces, ese es el siguiente objetivo de la selección mexicana. Ya se cumplió el año pasado, Río. Ahora es regresar a la Copa del Mundo, que también, pues, prácticamente fueron poco menos de 40 años, en donde México no tuvo participación en Copa del Mundo. Ha estado presente en las últimas dos. Y, bueno, tratar de mantener ese trabajo, ¿no?, y llegar a 2018 a Italia y Bulgaria. Así que el Norseca viene siendo como la CONCACAF. Exactamente. Del fútbol, pero en boli. Sería como la culminación también, o que llegara al Mundial y a ver si puede hacer algo más de lo que se hizo en Juegos Olímpicos de la selección mexicana. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, también se realizó el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. El, por ahí, el conjunto, el Norte, ahora sí que la selección del Norte fue quien se llevó. El Norti fue quien se llevó al final la victoria 4x3 sobre la zona sur. Hubo un seleccionado de los Bravos de León. Estamos hablando de Leandro Castro, que tuvo participación en el partido. Pues, Luis Omar, ¿qué te parece de que el jugador, bueno, haya tenido León un jugador en este juego de Estrellas? Era, pues sí, al final de cuentas se regresa a la representación leonesa, ¿no? Porque, pues, desde el último año que Bravos jugó en la Liga Mexicana, pues, no tenía esa participación. De hecho, eran, en aquel entonces, en el 91, fueron cinco jugadores de Bravos y el mánager Paquín Estrada, ¿no? Sí, que Bravos venía de ser campeón. Por eso, ahora, prácticamente el equipo era de diablos. O sea, muy pocos Bravos, pero importante que los Bravos tengan esta representación y otra vez tengan esa presencia, ¿no? Así es, que regresen finalmente a ser parte de la historia del béisbol mexicano. Yo creo que esa es la parte importante. Y yo creo que ese jugador, aunque único, representa finalmente ese regreso. Lo que hace falta es la consistencia. Ojalá, el próximo año veamos unos dos, tres. Creo que eso marcaría mucho la situación de Bravos. Me parece que, si bien Leandro Castro, el dominicano, ha sido jugador interesante, me parece que por ahí se equivocó la liga en no meter a Mitch Lively, ¿no? Mitch Lively, aparte ha sido muy mediático. Mitch Lively ha tenido un gran trabajo con Bravos y, aparte, es muy mediático, como muy carismático. Lo que pasa es que es eso, tiene un carisma fuera del terreno de juego, ¿no? O sea, cuando te lo encuentras en los pasillos, todo eso, te saluda muy amablemente. Entonces, me parece que ahí la liga sí le falló. Debió de haber estado, por lo menos, Mitch Lively. Eso, sin duda alguna. Viene regresando una lesión o está en su mejor juego, pero por lo mostrado también, no nada más en el diamante, que a final de cuentas es importante porque ha estado toda la temporada, por lo menos, entre los cinco pitchers con mejor efectividad. Entonces, si no tienes a uno de tus mejores cinco pitchers en el juego de estrellas, pues a quién llevaste, ¿no? Son pecadillos, pecadillos que tiene la liga todavía y, bueno, esperemos que para el próximo año haya más bravos en este juego de estrellas. Y Leandro Castro también participó en el Home Run Derby. De hecho, el sábado. Lo eliminaron en semifinal, ¿no? Quedó fuera y no pudo avanzar, pero sin duda es uno de los mejores bateadores que tiene la liga. En la primera ronda calificó con el mejor registro, con 14 home runs. A ver si así hace 14 home runs también aquí para el próximo partido de bravos. De hecho, hay que recordar que Mitch Lebley es el único extranjero que se mantiene en la plantilla de bravos desde que empezó la temporada. Y sin contar a Mitch Lebley, que hasta desde el principio, el que más tiempo tiene es Teandro Castro, que también llegó un poquito ya avanzada la temporada, pero se ha mantenido. Así que son dos de los mejores jugadores de bravos en la temporada en que se ha marcado por constantes cambios, infinitos cambios. ¿Habrá tenido algo que ver en la polémica por la franquicia la presión de ciertos equipos para que no se incluyeran a los dos prácticamente en el juego de estrellas? Hay un dominio y una presión constante de los diablos, hay un dominio y presión constante de los aceros de Monclova. Son equipos que tienen mucha jetatura dentro de la liga. Realmente yo creo que influye también más la parte deportiva. Está el equipo en el último lugar. Tampoco es que haya mucha oportunidad de llevarlos, pero tienen como defenderlos. Sí, así como que mira los números. Lo que sí es cierto es que previo al juego de estrellas se realizó también una asamblea de dueños. Una de las decisiones más importantes fue que se determinó que para 2018 se van a hacer dos torneos. Todavía no dan muchos detalles, pero bueno, hay que recordar que hasta ahora se hacía una temporada que duraba aproximadamente entre 6 y 7 meses, más o menos, incluyendo ya el playoff, y ahora se va a dividir en dos. Entonces, falta ver si se va a realizar temporadas cortas. Tal vez ya no los 111 partidos que conforman el calendario de temporada regular para el presente año, sino que se divida o cómo se va a hacer. Pero lo cierto es que confirmaron que a partir de 2018 la Liga Mexicana de Béisbol tendrá dos torneos por año. Oye, ya le están copiando a la Liga de Fútbol. Exactamente. Sí, más o menos así. Conca Champions, Copa Libertadores de Béisbol. Tratando de, bueno, el argumento es que ellos quieren que haya más aficionados, tener mayor calidad en la Liga. Y bueno, y una cuestión de imagen también. Me parece que la cantidad no tiene mucho que ver con la calidad. O sea, no porque hagan más partidos van a ser mejores los jugadores. Van a tener que trabajar duro para poder mantener la Liga porque algunos equipos trabajan en números rojos. Y bueno, vamos a ver cómo les va con estos dos torneos, ¿no? Apertura, clausura o invierno, verano. No sé cómo le va a ir a poner. Y a lo que iba, ¿no? Que a final de cuentas el hecho de hacer más larga la temporada o mayor el tiempo en el que estás en competencia, eso también representa gasto, ¿no? Entonces no es nada barato llevarte a una plantilla de casi 30 jugadores durante tres días en avión a, por ejemplo, Quintana Roo, bueno, Cancún, al norte del país. En el caso de los Bravos de León, mantenerlos ahí tres días. Entonces no es nada barato. Entonces eso también, sin duda alguna, puede ser también lo que comentabas, Javier. Tratar de, a lo mejor, poner un poquito, no complicar la situación, pero sí tratar de que no cualquiera pueda entrar a tener un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Tratando de cerrar los espacios. Entonces, de alguna manera, y yo creo que tiene, vamos, estamos presenciando cambios importantes de la, yo diría, de la tercera liga, quizás, en nivel a nivel mundial. Es decir, México tiene una potencia béisbolera a nivel mundial. Entonces, lo que ocurre aquí creo que va a ser un parteaguas, no solamente para el béisbol mexicano, sino que puede ser un ejemplo para otros países, donde la liga también va, sus ligas también van creciendo. Puede ser también para Venezuela, puede ser también para Argentina, puede ser también para la República Dominicana. Bueno, vamos, finalmente el béisbol mexicano, al ser potencia, también marca ciertos parámetros. Y creo que lo que está ocurriendo, si desgraciadamente está empujado por decisiones políticas, económicas, más que deportivas, yo creo que ahí es donde se va a marcar una diferencia. Y creo que es donde puede haber un rompimiento. Vamos a ver si esto no impacta de manera negativa. Ok, pues bueno, vamos a cerrar un poquito con el tema ya del béisbol y rápidamente vamos a observar el tema de la polémica del día de hoy, ¿no? Que Cristiano Ronaldo dijo que los mexicanos son malos. Vamos a ver el video. Y usted díganos a través de las redes sociales si piensan que lo dijo y si piensan que sí son malos. Es cierto lo que dijo. Cuando se terminó el primer tiempo yo también pensaba algo similar. A ver si podemos ver el video y traten de leerle los labios. Bueno, pues yo creo que sí, digo, yo sí veía, por lo menos sí dijo. Pero yo digo que sí son malos. Yo digo que sí son malos. Este, pues vamos a ver. De que lo dijo, lo dijo. No sabemos. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Y ojalá que la selección mexicana le demuestre que no son malos. Decían por ahí que a lo mejor se refería al árbitro. Al árbitro. Por el gol anulado, pero híjole. La verdad es que mira, yo no soy partidario de Cristiano Ronaldo en cuanto a lo que es extracancha. Me parece un jugador muy petulante. Y ha habido muestras claras. Este, creo que bien lo pudo haber dicho. Lo pudo haber dicho. Incluso, no solo por quién es, sino por la selección. Yo creo que hay muchos jugadores que piensan cosas así y no lo dicen porque se van con el clásico. Va a ser un partido difícil, es un rival complicado. Pero yo creo que... Pero eso es una entrevista. Es algo que les hagan resolver. Sí, no, acá lo traicionaron las cámaras. Pero si se refiere a los árbitros, pues de todas maneras también es algo que se habla, que no se habla fuera de cancha. Pero bueno, dentro del campo es diferente. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, a lo mejor, referirse nada más a los defensas. Porque hay que recordar, a lo mejor se refiere... A lo mejor nada más dijo, es muy malo. Se refirió a Carlos Salcedo, que... De hecho, yo como que vi que dijo... Que tampoco le faltaría razón. Como que yo vi que dijo, Luis Omar es muy malo. A lo mejor también, ¿no? A lo mejor... Que también se lo crean. A lo mejor se refirió nada más a Carlos Salcedo porque fue el jugador que lo techaron y cometió error y marcó el primer gol. ¿No? Recordando que esta frase la dijo cuando se incorporaban al segundo tiempo, ¿no? Puede referirse a lo mejor a toda la defensa, al equipo mexicano, al equipo en general, los árbitros o incluso a la organización, ¿no? También, bueno, ahorita a propósito comentar de lo que vimos en la Liga Mundial de Volleyball aquí en el Domo. Este, también la gente de la Federación Mexicana con muchos problemas de organización. A lo mejor dijo Cristiano, son muy malos. Son muy malos. Nada más para complementar esa parte de lo que vimos aquí del Volley. Nos movieron... Estabas ahí también presente, Tavo. Pues nos movieron casi tres, cuatro veces el sábado. Nos mandaron primero... No nos permitieron el ingreso a la cancha. Luego nos mandaron a una parte de la tribuna. Luego nos dijeron que ahí no, que porque eras una VIP. Nos mandaron a la general, luego que ahí tampoco y... Es que tú eres muy fresa, Luis Omar. Es lo que pasa, tú eres muy fresa. De hecho, tenemos imágenes como de la feria de Luis Omar Morales. Sí, estoy freseando. Son muy malos. Pero bueno, entre que son peras o son manzanas, pues nosotros ya se nos acabó el tiempo. Esperamos que ustedes estén comiendo muy rico. Nosotros ya nos vamos a hacer lo mismo. Luis Omar, te agradezco el haber estado con nosotros. Te esperamos también para el programa de Confederaciones. Javier Bravo. Muchas gracias. Un gusto y como siempre, pues el mayor gusto, pásenle, es saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de zona de juego.